Bien, en la voz del Luno de América, Toño Vargas arranca el duelo entre Perú y Corea. Para el trabajo de Araujo, Araujo con el balón, Flores que está también a la expectativa, Paolo Guerrero que espera. Muchas gracias, Jampol Cuadros. Otra vez el dominio de la selección peruana por intermedio de Gilmar Lora. A la zona de fuego, el corazón del área para que asustan a Hojongyun. Ahí estaba Gilmar Lora. Aparece también ahora Pedro Aquino controlando la pelota del conjunto peruano. Llega Gilmar Lora, busca la participación de Edison Flores. Jugador del Mallorca, Lee Kangin. Saque lateral, te apuesto para la bicolor. Por su segundo tanto, se ha replegado el cuadro coreano. Va el representativo peruano, otra vez Gilmar Lora, busca echar el centro. Demora un poquito la bicolor en este partido experimental. Prepara sus fuerzas para las eliminatorias que llegará a su pantalla por América Televisión. Saque lateral, ahí saque lateral. El control le queda muy corto a Yutub. No pudo pasar al defensor. Uno para Perú, cero para el seleccionado de Corea del Sur. Movimiento de Gilmar Lora nuevamente para rescatar la pelota. Apropiándose bien Gilmar Lora cuando lo persigue. Lee Jainsun saca a Lora de esta manera para simplificar. Arriba Paolo Guerrero. Ahora Gilmar Lora. Controlando Gilmar Lora. Buscando la parte. Prepara la selección de Corea. Va al servicio para Wang Hichan. Wang Hichan. Gilmar Lora a la marca. Sigue Wang Hichan. Caminando el equipo coreano. No complicarlo. Y el otro cambio, me decían, entra el 9. Y se va el otro atacante. ¿No? Jong Yu, el 19. Para que ingrese. No me pide Cartagena. Atención al ataque peruano. Uno para Perú. Cero para la selección de Corea del Sur. Esperaba Paolo Guerrero. Brian Reina que repliega. Lora toma control del balón. Ahí está Paolo Lichio. Yo no. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Hasta que Paolo me detenga. Y tú no te lo pida. Se viene por el balón. Choco. Choco. Insiste. Choco. Se busca. Sale bien. Abrar. Corta a Bran. Vamos Gilmar. Gilmar Lora tratando de mentirar esa situación. Logra su propósito. Se alista la quinta. Gilmar Lora en Perú. Había una acción de peligro de Corea del Sur. Salida de la bicolor. Uno hace el partido. Gana Perú. Insiste Perú. Cargando con poco. Con la llana de Reina. Gilmar Lora. Ahí está Gilmar Lora. Vamos Lora. Ponen todos los seudónimos a... Hace por la mascarilla. La Padula Vargas. El pirata más temido. El radiador. En fin. Salida de la representación de Corea. El cambio de frente. Buscarán a Hichan. Juan Hichan que no llega. Defiende. Sin embargo, ahora Gilmar Lora para el conjunto. Con toda la selección nacional. Muy bien en la marca el equipo peruano. Pero Corea no renuncia. Sigue presionando. Iba por el balón. El número... Sus fuerzas para las eliminatorias. Llegan en septiembre. Por supuesto, por la pantalla de América Televisión. Lora que juega rápidamente. Ahí está Peña también para contribuir. Atención al arranque del seleccionado coreano. Cuidado, Concho. Ya está esperando el centro. Atención. Ahí va la posibilidad para Corea. Rápido, sin embargo, para ir por el balón Gilmar Lora. Perí nuevamente Perú buscando administrar el balón. Va Gilmar Lora. Aquí está Gilmar Lora. Resiste, sin embargo, ahí el cuadro coreano. Marca con fuerza. Moviéndose, Jun juega para par. Amigos de América Televisión. La señal deportiva del continente. Amigos de la televisión deportiva de la patria.